Vamos a estar acompañados de varios ministros y de personas que han sido de alguna manera colaboradores con nuestra institución. Esto sería el día 27, calculamos que podemos estar terminando como a las 10 de la noche, y luego finalizado este paseo de Antorcha, vamos a tener aquí en el cuartel, vamos a tener las dianas, las muy conocidas y famosas dianas de los bomberos.